¿Eso que se va a ir dando por encima de la ley aplica para ese general que le extinguía a los agentes de la ley de ser que le ha avisado cuando él está violando la ley? Eso aplica para el Presidente de la República, el Presidente hacia abajo. De esta manera, damas y caballeros. Quiero decir algo, perdón, miren. Y eso lo quiero decir a toda la población dominicana. Estamos viviendo momentos sin precedentes. Entonces, nunca antes habíamos tenido un confinamiento debido a una pandemia. Tenemos ya 10 meses, casi 10 meses en esa situación en el país. La Policía Nacional, que es la institución que en términos numéricos lleva principalmente ese control, ayudado además en un 30% aproximadamente por los miembros de las Fuerzas Armadas, sus tres fuerzas, tienen ya 10 meses, están cansados y cada día siguen trabajando. Es un hecho sin precedentes en el país y sin precedentes en esta generación en todo el mundo. Por lo tanto, yo le pido, les reitero mi petición a toda la población dominicana de que tienen que tener conciencia de que tienen que respetar a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Están trabajando hoy más unidos que nunca, pero ante estas situaciones de confinamiento, pues se crean estos incidentes lamentables. Y por eso, como dijo el jefe de la Policía, ahí se está creando una comisión conjunta para atender y crear protocolos en ese sentido. Pero es la población que tiene que saber que todo esto lo estamos haciendo por ellos, por su salud, por la salud del país. Y que tengan conciencia en estas Navidades que hay mucho mayor interacción y por eso ha subido el contagio. Ahora yo tengo una reunión con el Gabinete de Salud, porque el contagio ha subido. Gracias a Dios, los niveles de letalidad se mantienen bastante bajos. Por ejemplo, ayer que hubo un contagio alto, el más alto en mi administración, sin embargo, gracias a Dios, no hubo ninguna muerte. Porque la población, el gobierno, las clínicas privadas están manejando mejor la pandemia. Pero nevemos y llamo y reitero, tienen que mantener el orden, porque si no vamos a tener que ir a momentos y a restricciones mayores. Como lo indican los protocolos de salud, queramos o no. Así que yo le pido a todos los dominicanos y dominicanas que actúen con patriotismo, con sentimiento de solidaridad, con cohesión de cuerpo, con todo el país, que mantengan el distanciamiento, que habrá muchos otros tiempos para juntarnos, para celebrar, pero que este momento es especial. hasta que pasen unos meses y podamos ya normalizar la pandemia. Se lo pido a toda la población dominicana. Muchas gracias.